H-E-V, ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario En el primer episodio sobre ganado porcino, abordamos los temas de empadre, en lo relacionado con recolección de semen e inseminación artificial, gestación y manejo de la marrana antes y después del parto. En este episodio, que es el segundo sobre ganado porcino, vamos a describir el manejo de los cerditos recién nacidos hasta que llegan a los 105 kilogramos de peso, que es cuando se mandan al sacrificio. ¡Comenzamos! Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento Nuestros cortes Prime Steaks son 100% naturales, sin suavizantes ni sabores artificiales Esto es calidad de verdad ¡H.E.B.! Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Organodel El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México, con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. Aunque los lechones tienen los ojos abiertos desde que nacen, no tienen la capacidad de identificar visualmente las tetas, de modo que las localizan por contacto, palpando con sus hocicos. Poco después de que el cerdito localiza una teta, cualquier contacto con los hermanos provoca una respuesta defensiva y ocurren algunas peleas. Casi todas estas confrontaciones ocurren cuando los animales tienen de dos a seis horas de edad. Los cerditos aprenden muy pronto después del parto un determinado orden para mamar. Es común que cada lechón mama de la misma teta durante toda la lactancia. Lo más probable es que los lechones de mayor peso al nacer se apoderen de las tetas anteriores, que los técnicos dicen que son mejores productoras de leche. Sin embargo, las variaciones en el crecimiento de los cerdos son resultado de desequilibrios en la producción de leche de una marrana. Hablemos del cuidado de los cerditos huérfanos. Algunos de los lechones son incapaces de mamar o quedan huérfanos porque la madre muere o porque es hostil o porque parió demasiados cerditos o porque no produce leche o simplemente porque los lechones en sí son pequeños o débiles. Cuando esto ocurre, es necesario llevarlos a una madre adoptiva o se les alimenta con un sustituto de leche de marrana. Ojalá de ser posible que todos los cerditos huérfanos recién nacidos mamen de las tetas de su madre para obtener calostro. Si por alguna razón esta no tiene calostro, los lechones deben de tomarlo de otra hembra que esté comenzando a parir o recién parida. O se les da calostros con una mamila hasta que sea posible llevarlos a una madre adoptiva. Vigile la madre adoptiva después de que se les llevaron los lechones para asegurarse que los aceptó. Cuando los rechaza, es probable que los muerda o se rehúse a amamantarlos. Si esto sucede, inténtelo con otra hembra. En algunos casos la aplicación de un desinfectante o algún otro compuesto de olor fuerte a los lechones ayudan a que la marrana los acepte. Los sustitutos comerciales de la leche de marrana son nutricionalmente adecuados para los cerditos, pero no contienen anticuerpos, por lo que se le agregan antibióticos para controlar el desarrollo de bacterias indeseables, pues la diarrea es uno de los problemas que se tiene cuando los lechones se crían a base de sustitutos. La atención neonatal de los lechones se hace durante su primer día de vida. Dicha atención consiste, se sugiere este orden de ejecución en el cuidado del cordón umbilical, recorte de los dientes aciculares, recorte del rabo o cola, inyección de antibióticos y hierro y marcación en las orejas. Hablemos del cuidado del ombligo. Habíamos comentado que cuando el lechón nace, su cordón umbilical permanece intacto dentro del canal del parto y no es necesario preocuparse por ello, ya que se romperá cuando el cerdito se desplace o usted puede ayudar a sacar el cordón umbilical con solo estirarlo para que se desprenda de la matriz de la marrana y haciendo un nudo en el cordón para evitar que por ahí entren las infecciones. Pero podríamos decir que las infecciones relacionadas con el ombligo se reducen al mínimo en los lechones cuando se usan instalaciones de maternidad limpias y se les brinda estos cuidados umbilicales al nacer. Recorte de los colmillos. En muchas camadas de cerdos existe gran competencia por las tetas, por lo que es frecuente que los lechones peleen y se muerdan. Esos dientes son el único medio de defensa de los cerditos, por lo que al nacer recurren de inmediato a ellos para ganar y conservar acceso al alimento. Para evitar esos problemas y aumentar la comodidad de madre e hijos, se acostumbra a recortar los dientes aciculares antes de 24 horas después del nacimiento. Después de recortar los dientes puede regresar a los lechones a la porqueriza. No es frecuente que haya efectos adversos en el lechón, aunque sí se beneficia a sus hermanos y madre. Hablemos del recorte de la cola. Este procedimiento se efectúa también dentro de las 24 horas siguientes al nacimiento, ya que el cerdito es pequeño y fácil de manejar. El recorte debe hacerse a una distancia mínima de media pulgada del punto donde la cola se une al cuerpo del animal y una distancia máxima no mayor a la mitad de dicha cola. Si la cola se recorta demasiado cerca del cuerpo, se afecta la actividad muscular del ano cuando el animal crece. Por el contrario, si la cola queda demasiado larga es probable que haya mordeduras entre cerdos confinados. Ahora inyección de antibióticos. El remedio contra alguna infección de esta edad del cerdito es una inyección intramuscular de algún antibiótico apropiado, lo que permite que el corte de cola cicatrice, por ejemplo. Al mantener limpio el equipo, los animales y las instalaciones, esas infecciones se reducen al mínimo. Hablemos de la inyección de hierro. Esas inyecciones se consideran rutinarias, ya que no implican el diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad. El mejor ejemplo de este tipo de procedimiento es la administración de hierro al cerdito recién nacido. En el caso que los cerditos que nacen en confinamiento sin tener acceso al suelo, es probable que haya signos de anemia en 7 a 10 días después del nacimiento. Por ello, el hierro se administra poco después del parto para prevenir la anemia y elevar al máximo el potencial y la salud del animal. Las inyecciones de hierro se pueden administrar en cualquier momento entre los primeros 3 o 4 días de vida del cerdito. Si los lechones se van a destetar a las 3 semanas de edad, basta con una sola inyección de 100 miligramos de hierro. Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes, para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, ponde ponderosa. Brangus rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año la hacen la raza fuerte de México. Críe Brangus rojo. Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento. Nuestros cortes Prime Steak son 100% naturales, sin suavizantes ni sabores artificiales. Esto es calidad de verdad. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Órgano del. Charbrang, producto de lo mejor del Charolais, más lo mejor del Cebu, en un ganado muy rústico, con gran capacidad de adaptación, fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales. ¡Contáctenos! Mena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor, si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01800-832-1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Protección para los Ganaderos de México. Hablemos ahora de las muescas en las orejas. Las muescas en las orejas se hacen poco después del nacimiento, de modo que los cerditos queden marcados de inmediato y sea posible anotar sus datos de peso al nacer, así como el tratamiento subsiguiente. Si el lechón está recién nacido, la hemorragia es mínima en comparación con los cerdos de mayor edad. Cada marrano tiene una serie única de muescas en las granjas cuyo negocio es la venta de pie de cría, ya que es conveniente y es un requisito para el registro de pedigrí y de los animales y esta información se utiliza al vego para los programas de mejora genética de los porcinos. Utilice un muescador diseñado especialmente para cerdos recién nacidos. Hablemos ahora del tatuaje. El tatuaje es una opción valiosa para la identificación dentro del pie de cría de la granja. También es posible tatuar en la oreja a la piara entera en las granjas dedicadas a razas puras, con lo que se obtiene una identificación permanente. Castración La castración es una práctica estándar de las granjas productoras de carne. En las piaras comerciales se acostumbra a castrar a todos los machos antes de iniciar la fase de engorda. En las granjas de producción de animales de raza pura, los machos eliminados se castran, de tal modo que sólo los mejores animales se destinan como sementales que se venderán posteriormente. Los machos destinados al sacrificio deben ser castrados, pues la carne del verraco produce al cocinarla un olor que desagrada a ciertas personas. Para evitar esa característica de la carne y hacerla más aceptable para el consumidor, se acostumbra a castrar a los machos desde que son lechones. El mejor momento para castrar al cerdo es cuando tiene de 1 a 21 días de edad. No obstante, la castración puede realizarse desde el primer día de edad. Es así que cuanto más joven el cerdo, más pequeños son los testículos, lo que hace de la castración un procedimiento sencillo. Ahora vamos a describir aspectos de mucha importancia en el desarrollo y engorda de los cerdos hasta que lleguen al mercado. Destete. Mire usted, el principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales con el menor consumo de alimento y tiempo de engorda posible. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción del ganado porcino. En la ración diaria, será necesario proveer de una cantidad adecuada de nutrientes para obtener una buena ganancia diaria de peso. Este proceso y la cantidad necesaria de alimento apropiado y balanceado para el estado productivo del animal son de extrema importancia para satisfacer los requerimientos nutricionales de los cerdos en cuanto a energía, proteína, minerales, vitaminas y agua. Que las dietas formuladas cumplan con los requerimientos nutricionales para cada etapa del crecimiento. Que cumplan con las especificaciones de composición nutricional. Que cumplan con los niveles deseados de medicamento cuando se aplique y que se encuentren libres de contaminantes. Sobre todo evitar la contaminación del alimento por fauna nociva. Para producir un alimento de calidad es importante considerar los factores que afectan su calidad e inocuidad y por ende en los rendimientos productivos de los cerdos. Es importante tener en consideración lo siguiente. Calidad de la materia prima. Formulación del alimento. Manufactura del alimento. Manejo del alimento terminado. Esto con el fin de prevenir la contaminación de los alimentos y proveer seguridad razonable de que el alimento está procesado adecuadamente. Hablemos del uso de aditivos. Los aditivos son utilizados para mejorar la eficiencia alimenticia, promover la tasa de crecimiento de cerdos y prevenir enfermedades. Estos aditivos deben ser usados de acuerdo a las recomendaciones y regulaciones establecidas por los fabricantes para asegurar la inocuidad del producto. Asimismo, su uso debe ser supervisado por un médico veterinario, ya que el uso inadecuado de estos pone en riesgo la integridad de la carne. Actualmente, solo se incorporan sustancias o aditivos registrados por la zagarpa. Respecto a la composición intrusional, la formulación del alimento balanceado debe ser realizada por un nutriólogo con experiencia que conozca no solo los requerimientos de nutrientes de los cerdos, sino además la composición nutritiva y limitaciones nutricionales que presentan las diferentes materias primas. La cantidad de cada nutriente requerido por el cerdo está determinada por el genotipo, sexo y etapa de su vida productiva. Los nutrimentos más importantes son energía, que son los carbohidratos y grasa, proteína, que son básicamente los aminoácidos, minerales, ya sea macro y microminerales, vitaminas, pueden ser liposolubles e hidrosolubles, y por supuesto, agua limpia y libre de sales. Las fuentes primarias de energía son carbohidratos, a partir de granos como trigo, maíz, sorgo y cebada, dependiendo de la disponibilidad y costos. Grasas, además de proporcionar energía, aportan ácidos grasos esenciales como el lino neico, siendo el más utilizado el aceite vegetal, principalmente el de soya. También se utilizan grasas de origen animal, como cebo, o bien una mezcla de ambos, dependiendo de la disponibilidad y costos. Ahora la proteína. Para que un alimento sea utilizado con la máxima eficiencia, el animal ha de recibir cantidades correctas de proteínas que contengan un equilibrio adecuado de aminoácidos esenciales y no esenciales, y en cantidades suficientes para hacer frente a las necesidades metabólicas de los animales. El valor nutritivo de la proteína de un alimento depende de su composición en aminoácidos, su digestibilidad y su disponibilidad. Dentro de los aminoácidos esenciales que se suplementan a los cerdos están lisina, metionina, cisteína, trionina, leucina, isoleucina, triptofano y arginina. Mis invitados saben de sabor y calidad. Por eso en mis reuniones, la salchicha siempre es asa ponderosa. Y es que la calidad de sus ingredientes la hacen más fresca y deliciosa. Tú también a tu reunión Ponde Asa Ponderosa, la auténtica salchicha para asar. A todo lo que hagas, Ponde Ponderosa. Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo. Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras. Por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable. Contáctenos. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Organodel. Mena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Agroformuladora Delta es una empresa líder en la formulación y envasado de agroquímicos para el campo, el hogar y la industria. Ofrecemos soluciones rápidas y efectivas a cada situación particular con el manejo y aplicación del producto adecuado, sea para el sector agrícola, áreas verdes y uso urbano o veterinario. ¡Contáctenos! Brangus rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año, la hacen la raza fuerte de México. ¡Crie Brangus rojo! Ahora, el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas protege la disponibilidad de pastizales en las unidades de producción pecuaria del Estado de Nuevo León. A través del Seguro para la Cobertura de Daños con base en la afectación del coeficiente de agostadero, seca, el fondo brinda protección contra los efectos de heladas, inundaciones y sequía en los predios ganaderos de la entidad que cuentan con apoyo del PROGAN, Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Protección para los Ganaderos de México. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.